Buenas noches San Francisco Sean todos bienvenidos al octavo festival internacional de la canción de Mostazal 2018 Damos inicio a esta noche recibiendo con un caluroso aplauso a nuestros animadores Renata Bravo y Eduardo Fuentes Muy buenas noches San Francisco, muy buenas noches Mostazal ¿Cómo están? ¿Cómo está ese ánimo maravilloso que los caracteriza? Me alegro, me alegro de estar por segunda vez consecutiva en este hermoso festival Y por supuesto junto a mi querido amigo Eduardo, fuerte el aplauso para él Muchas gracias Renata, ¿qué tal? Muy buenas noches También feliz de estar por segundo año consecutivo en este festival Un festival que busca premiar a artistas que están buscando cumplir su sueño Pero que también da la oportunidad de disfrutar todos juntos en este ambiente que es rico Porque es como íntimo de grandes artistas y es parte de lo que tendremos el día de hoy Pero la música acá en este escenario tiene nombre y apellido Claro que sí, no estamos solos, estamos muy bien acompañados por quien ya está siempre en todos los festivales Los otros festivales han estado presentes en este hermoso festival Me refiero con un fuerte aplauso, saludamos a la orquesta del maestro Panto Aranda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso grande, orquesta y coros del maestro Pancho Aranda. Oye, siempre es un agrado poder tener en un festival una orquesta en vivo con buenos músicos. Para los cantantes, para los 10 intérpretes que vienen de diversos países a presentarse en nuestra competencia, es un desafío aún mayor poder cantar con una banda en vivo. Así que realmente estamos orgullosos de contar con vuestra presencia, sabios músicos y estupendas coristas. Oye, Eduardo, y contarte a ti y a la gente que esta noche y mañana también estará todo Chile escuchando a los artistas que se presenten en este escenario. Porque vamos a estar siendo escuchados a través de la radio Bio Bio en esta ruta de los festivales. Muy bien, saludamos a todos los que están en sintonía entonces de radio Bio Bio. Queremos saludar también a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy, a nuestros dirigentes sociales y a los directores de las diferentes instituciones que nos acompañan esta noche. También queremos saludar al Club Deportivo La Amistad, proveniente de Mendoza. Trajeron, mira, con barra. Ellos están en nuestra comuna para disputar la Copa de la Amistad con un seleccionado de jugadores mostazalinos, por supuesto. No sé por qué me tinca que son ellos. No sé si soy muy intuitivo, pero queremos saludar también al alcalde de la comuna de Mostazal y presidente de la Corporación Cultural de Mostazal, el señor Sergio Medel Acosta. No lo he encontrado, alcalde. Se me había perdido. Uy, yo dije, no vino el alcalde, ¿cómo? Y Eduardo me pega el codazo y me dice, no, si están ahí arriba. Me subió el pelo. Ay, yo los concejales también, veo pura gente conocida. Besitos para todos. Después los voy a ir a saludar para allá. Bueno, este festival es organizado por la Corporación Cultural de Mostazal y colabora, por supuesto, siempre la ilustre municipalidad de Mostazal. Claro que sí. También queremos agradecer al Cuerpo de Bomberos, que también están aquí presentes, a Carabineros de Chile, al IST y al CESFAM de Mostazal. Justamente, ya que este último reconocimiento y agradecimiento es al CESFAM, tenemos que ser portadores de una noticia que ha traído mucha tristeza y pena a toda la comuna y a todas las fuerzas sociales y vivas de esta tierra hermosa, porque esta semana la comunidad perdió a una funcionaria del CESFAM que entregó muchísimo a los vecinos. Cariñosa, solidaria y muy participativa. Hoy queremos comenzar este festival recordando a Sonia Palma Rojas. No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber, no importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino, un camino para andar, si hay algo que esconder, si hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí, esos buenos momentos que pasamos sin saber, que un amigo es una luz, brillando en la oscuridad, siempre serás mi amigo, no importa nada más. Qué hermoso video, qué hermoso homenaje y nosotros mandamos nuestras condolencias a la familia de Sonia Palma Rojas y por supuesto a todos sus colegas del CEFAM. Exactamente, nos sumamos a esta pérdida, pero sin duda ella también va a ser un invitado enorme en este festival, que es ya la octava versión de nuestro festival, que está comenzando esta noche, entonces hacemos la invitación a toda la gente que está en San Francisco de Mostazal y sus alrededores, que se acerquen hasta este precioso rincón para comenzar a disfrutar hoy y mañana de un evento único. Claro que sí, evento único, pero como siempre tiene todo lo que la gente espera para este encuentro. ¿Tiene humor? Esperame un segundo. ¿Para dónde vas, Eduardo? Es que me dicen que tenemos que saludar, digámoslo así, sincerémoslo, al fray Pedro Cisterna, que también acaba de llegar, está por acá, fray Pedro Cisterna. ¿Dónde está? Allá arriba está, disculpe, que recién nos avisaron que llegó y tenemos que saludarlo como debe ser. La verdad que queríamos estar seguros que usted estaba para saludarlo, porque no había que hacer cosas que lo saludáramos, usted no había llegado. Imagínate, no lo saludamos, habla con el jefe y ¡paz! Sí, pues entonces... Cuerpa la luz. Exactamente, hay que tener cuidado, así que ya estamos perfectos, estamos perfectos, sí. Estamos perfectos, sí. Ay, ay, ay. Bueno, estábamos hablando que tiene de todo lo que ustedes esperan en este festival. Por supuesto, va a tener humor. ¿Va a tener humor? Oh, ya no empezó a castigar el terrio hoy. Ve, ve, no se enoje, jefe. No se enoje, jefe. Ahí sí, aló, aló. No, tampoco, ahí. Me cortaste el micrófono, ¿eh? Va a tener humor esta noche, un tremendo artista nos va a acompañar en un ratito más. También vamos a tener toda la cumbia al final de la noche para bailar hasta las 2 y 3 de la mañana, porque no, ¿sí o no? A ver, pero a lo mejor no quieren bailar. A lo mejor les dieron permiso hasta temprano hoy día, chiquillo. ¿Hasta las 11 tienen permiso? ¿Hasta las 12? ¿Hasta las 4 de la mañana? Ah, entonces tenemos baile asegurado, claro que sí, porque vamos a tener una de las principales bandas tropicales de nuestro país acá cerrando la fiesta el día de hoy. Así que si no les dieron permiso todavía, llame por teléfono, mijita, extiéndame el cupo, mañana me levanto temprano, hago el aseo, voy a comprar la empanada, lo que sea, porque no se pueden perder el tremendo cierre que tendremos el día de hoy, Renata. Yo me salvo igual, ¿viste que soy actriz? Quería preguntarte...